Un nuevo abuso de autoridad. En Toluca, Estado de México, Jonathan Iván, un joven de 26 años, se encuentra internado en el hospital con afectaciones en el corazón, riñones y otros órganos por al menos 10 descargas eléctricas que habría recibido por parte de policías del Estado. De acuerdo con la familia de Jonathan, él fue detenido sin ningún motivo u orden de aprehensión y recibió una golpiza por parte de los agentes con armas tipo Taser. La versión de la Secretaría de Seguridad del Estado fue que Jonathan se portó agresivo e intentó quitarle la pistola a unos policías, mientras su papá les ofrecía dinero y en ese momento comenzó a sentirse mal. Asimismo, negaron que los agentes utilicen armas de descargas eléctricas. Lo trajeron aquí a la fiscalía. Lo metieron al sótano. Inconsciente. Lo tuvieron aquí por más de cuatro horas y el médico legista no lo quiso recibir por lo mismo. Lo mandaron a Nicolás San Juan y desde ahí sigue ahí. Que no se vale lo que le hicieron a mi hijo. Mi hijo es un hombre sano, estudiante, deportista. No se vale.